Se viene un simulacro de terremoto, pero distinto a todos los que hayamos vivido, por lo menos en el último tiempo. Ya para empezar, va a durar más de dos días. Claro, porque es del 7 al 10 de noviembre, esto va a ser binacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente van a constar con los efectores de aquí, de la Argentina, sino también de Chile. Y en esto va a estar bueno, porque sabemos que vivimos en un suelo sísmico, sabemos que tenemos que estar atentos, pero muchas veces nos cuesta terminar de tomar conciencia de armar, por ejemplo, la mochila de emergencia ante estas situaciones, de ver cómo nos tenemos que desarrollar, por ejemplo, aquí en un lugar de trabajo, y tantas otras pautas que van a definir y que van a estar charlándose y que se van a estar debatiendo, y justamente para llevar la concientización a cada uno de nosotros. Más detalles en esta nota, mirá. Vamos a realizar un ejercicio conjunto combinado con las Fuerzas Armadas de Chile, las Fuerzas Armadas de Argentina y la provincia de Mendoza. También con el gobierno de la nación, pero principalmente con el apoyo del gobierno de la provincia de Mendoza. Es un ejercicio que nos concentra en la situación de un evento telúrico, un sismo, un terremoto de magnitud que ha asolado la provincia, y vamos a poner a prueba los planes de contingencia y vamos a trabajar en un ambiente de interoperabilidad, no solamente con los militares de Chile, sino con las agencias civiles de la provincia de Mendoza y otros entes como los bomberos voluntarios, policía de la provincia, gendarmería nacional. Si hablo de organizaciones civiles, hablo de EDEMSA, Vialidad de la Provincia, Hidráulica, Cruz Roja Argentina. Implica el movimiento y la reunión de aproximadamente 950 efectivos, considerando 110 hombres y mujeres de Chile, aproximadamente 160 vehículos, casi son 6 helicópteros, un avión. Vamos a recibir hospital militar reubicable de Buenos Aires, equipos de descontaminación química, equipos de buzos, equipos de puentes, de diversas partes de la provincia y del país. Implica un movimiento importante. Bueno, ahí está, para estar todos atentos, ¿no? Y con todas las normas que se necesitan en estas eventualidades, que no queremos que llegue, pero por las dudas uno tiene que estar preparado, ¿no? Y educado. Y en algún momento pasa, Ana Parque. Claramente. Y le habrá tocado a usted al aire. Dígamelo a mí, dígamelo a mí. Por malo se le cayó a la piscina.